...que el gobierno cita corresponsales foráneos para colarles el bulo de la ONU sobre las leyes del Partido Popular y Vox. Es que este hombre, que es el hombre bulo, el hombre que ha hecho de la política algo esceno, de la mentira ya algo escenotomadura de pelo, ahora dice que la ONU que está en contra de las leyes de la concordia de PP y Vox, es mentira, amigos, es que la ONU no tiene nada que ver y lo ha metido en todos los informativos de sus plebeyos medios de comunicación. Tenemos al otro lado de Escaia, don Fernando Sancho, buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, nada, aquí he estado disfrutando. Buenas noches o buen anil, ¿cómo se dice en Aragón? Bueno, yo en Aragones algo de fabla decíamos charrar y tal con mi abuela cuando charremos fabla, cosas expresiones, pero vamos, como soy de Zaragoza capital, aunque mi abuelo paterno siquiera de un pueblo, de Yueca en concreto, pero vamos, quiero decir que yo siempre he hablado español, no sé si, ¿eh? Bueno, a lo mejor alguna palabra suelta que puede ser de algún tipo de expresión aragonesa, pero vamos, también se habla una mica de catalán, ¿eh? Así que bonanit para todos. ¿Es usted una caja de sorpresas, don Fernando? Bonanit per tutons. Bonanit, bonanit. Lo digo un poco para darle ánimo al Barça porque después de haber estado viendo la exhibición del Madrid esta noche, pues a alguno se le habrá podido quedar un poco de mal cuerpo. Que a lo mejor tiene una mala digestión. ¿Qué opina usted de que hayan utilizado las leyes de Concordia, de Partido Popular y Vox, de forma torticera para decir que hay un informe de la ONU que está en contra de ellas? Y encima que lo haya utilizado, sobre todo el ministro Ángel Víctor Torres, un ministro salpicado por la corrupción, o sea, que le llegan no hasta las cejas, sino hasta arriba de la cabeza. Totalmente salpicado. Está, además, en un proceso de investigación lleno de la Fiscalía Europea, aparte de los… o sea, que el tema va para adelante y con mucho material. Creo que él tendría que estar preocupado por otros asuntos. El problema es, como hemos comentado, la sensación de impunidad que existe entre muchos de la izquierda. Bueno, el tema es sencillamente… es lo que te decía el otro día, es el mundo del revés. Es decir, aquellos que están continuamente lamentando que si los bulos, que si los bulos, no paran de lanzar bulos de una forma… o sea, es exactamente igual que lo que sería la Alemania nazi con su gabinete de propaganda de Goebbels o el gabinete de propaganda soviético de los soviets, ¿no? O sea, que funcionaban, además, con los mismos parámetros. Es que funcionan exactamente igual. O sea, funcionan igual, exactamente igual que el gabinete y los servicios de propaganda de cualquiera de las dictaduras del siglo XIX. Igual, exactamente igual. Yo creo que ese modelo lo ha importado el Grupo de Puebla en el siglo XX y todo lo que los relatores estos de la ONU, pues ¿quiénes son? Pues unos más del Grupo de Puebla, son gente de garzón. Es decir, son colegas. Lo podía haber escrito ese informe, que no es de la ONU, sino que son de unos relatores y no es absolutamente para nada vinculante. Es un tema que lo podía haber escrito Otegi. Es decir, podía haberlo redactado Otegi perfectamente, que fue quien aprobó con Sánchez la llamada Ley de Memoria Democrática. Tiene narices, tiene narices, don Jesús Ángel y compañía, que lo que ellos defienden y llaman Ley de Memoria Democrática la hayan aprobado con Bildu. Tiene narices. O sea, estamos en un mundo… Esto es surrealista total. Entonces, que hay unos corresponsales extranjeros que además han citado de una manera… Porque, según han relatado que el diario lo han descubierto, se les ha colado una de las invitaciones al briefing que ponía off the record, ¿no? O sea, que van a hablar con los corresponsales extranjeros off the record. Off the record para decirles que es que la ONU, fíjate que estas leyes de concordia que se han propuesto que son leyes en defensa del franquismo y cosas así. Bueno, es una auténtica disparate. O sea, es algo surrealista, de puro bulo. O sea, es algo tan evidente que es un disparate, una barbaridad, un bulo que se han inventado entre ellos y sus amiguetes y los suyos. Es algo… Y el grupo de Puebla, la gente del grupo de Puebla, la gente… Bueno, pues los peores tiranos que hay y los tiranos que están amenazando de manera más seria el mundo occidental hoy en día, ¿no? Entonces, es tan evidente, bueno, que es que resulta… Dices, pero ¿aquí qué se puede decir? O sea, que ahora venga un corresponsal mínimamente serio, que no sea un sectario, que los hay también. Estamos viendo, pues, en todos los países, oye, hay gente muy sectaria, muy enloquecida, que solamente eso es así. Pero si no es un corresponsal, un sectario redomado, enloquecido, pues a esa reunión con el ministro Torres, pues lo que le tiene que decir, a usted, ¿qué me está contando? No me cuente películas que no son así. Estos son unos coleguillas suyos del amigo del marido, ya creo que es marido oficial, de la exfiscal general suya, que lo ha hecho exactamente igual que lo podía haber firmado Tegui. O sea, es una tomadura de pelo. Quisiera, habría que tomárselo a broma. Es decir, esto sería para tomárselo a risa, si no fuera porque detrás de esto hay una carga totalitaria brutal. O sea... Pues señor, como siempre, don Fernando Sancho, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Igualmente para todos. Un abrazo muy fuerte.